¿Qué cosa es el Zulivello? Le pregunté a mi compadre Pancho Salazar y él tiró una piedra fómez al fondo del río y cuando volvió a salir me dijo mírela, mírela, mírela cómo se zulivella Son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan, los que me zulivellan son tus perjúmenes mujer, son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan, los que me zulivellan son tus perjúmenes mujer La primera vez en la chompa dijo Oscar Telles tus ojos, tus ojos son de colebrín, ay cómo me aletellan, ay cómo me aletellan tus ojos son de colebrín, son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan, los que me zulivellan, son tus perjúmenes mujer no hay primera sin segunda dijo Juan Bosques tus labios, tus labios pétalos en flor, como mesoritellan, como mesoritellan tus labios pétalos en flor, son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan, los que me zulivellan, son tus perjúmenes mujer la tercera es la vencida dijo Salvador García tus pechos, tus pechos cántaros de miel, como reverberllan, como reverberllan tus pechos cántaros de miel, son tus perjúmenes mujer los que me zulivellan, los que me zulivellan, son tus perjúmenes mujer y ahí va la buena, dijeron los pavos reales tu cuerpo, tu cuerpo chúcaro mi bien, hay como mi alma arella hay como mi alma arella, tu cuerpo chúcaro mi bien son tus perjúmenes mujer, los que me zulivellan los que me zulivellan, son tus perjúmenes mujer son tus perjúmenes mujer, los que me zulivellan los que me zulivellan, son tus perjúmenes mujer son tus perjúmenes mujer, los que me zulivellan Oye bien y muy bien lo que digo Me jugaste traición a la mala Ahora sí te lo digo en tu cara Yo contigo jamás quiero nada Yo por ti me jugué hasta la vida Y de plano a los vicios volví Pero a ti te importaba un comino Cuando yo hasta lloraba por ti Sigue, sigue el camino que llevas Sigue, sigue gozando placeres De este mundo tan lindo y tirano No te vas sin pagar las que debes Ya verás me las vas a pagar Te deberí llorando de veras Porque tú lo que hiciste es así Pagarás y muy caras tus deudas Yo sé que andas hablando por ahí Y contando a la gente más cuentos Que seguido te vengo a rogar Y que soy para ti un pasatiempo Sigue, sigue, sigue el camino que llevas Sigue, sigue gozando placeres De este mundo tan lindo y tirano No te vas sin pagar las que debes No te vas sin pagar las que debes ¡Gracias! 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 Gracias.